muy buenos días gente en general qué tal estáis bien bueno mira estamos en león desde león quiero invitar a todos los que no sabéis qué hacer todavía el 19 de enero 19 enero del 2020 a la vuelta btt morisca en camino morisco las urdes porque vamos a estar allí una cuanta gente va a estar mi equipo voy a estar yo bastan muchos amigos y desde aquí quiero invitarlos a que vayáis todos los que no tengáis muchas cosas que hacer los que os guste el mountain bike y lo que os guste participar en estos tipos de pruebas que encima esta prueba colabora con la asociación oncológica extremeña y que para daros alguna información y no tardéis en apuntaros la ruta larga son 72 kilómetros 2100 la ruta corta son 30 kilómetros con 700 positivos y podéis hacer las inscripciones en su facebook y en tu crono punto es así que quedáis invitados ahora punto de parte recordar que las inscripciones a vuelta león están volando apuntaros camino villamoresco nos vemos allí un saludo a todos adiós desde león el frío y la nieve